Chavales, en el anterior vídeo la chica interesada nos mandó una foto de ella Pero no le vi la cara, porque precisamente no se le veía Si quieren ver la foto, seguidme en Instagram ¿Pero qué me acabo de invitar? Ole, male, mala, Claudia, ¿para qué me has invitado? Eh, hola, he preparado una cosilla ¡Bueno! ¿Cómo que una cosilla? ¿Cómo que una cosilla? ¿Pero una cosilla de qué? ¿Me vas a enviar otra foto de esas? Eh, te traigo algo mejor, Instagram Algo mejor, ojo, algo mejor ¿Qué me traes, entre comillas? ¿Para qué me has invitado? El evento especial de Arta ha comenzado Lo único que tienes que hacer es ir a la primera línea de la descripción Donde está mi canal secundario Y activar las notificaciones de este estreno Que se va a estrenar el 1 de julio Código ARTELATIO DE FORE en todo el mundo 20.000 likes y ahora sí, que siga el vídeo Antes de nada, antes de nada, ¿cómo te llamas? Porque yo no sé ni eso Me voy a presentar, me llamo Arta, abreviación de Artamios Como ves en mi nombre Es que el otro día te lo pregunté yo Pero tú no me preguntaste, entonces también tengo 16 años Soy un poco... Soy un poco... ¿Tonto? ¿Para qué me has invitado? Porque yo literalmente no entiendo nada He preparado 3 mapas ¿Los has construido tú? No, hombre ¿Qué vamos a hacer en esos mapas? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué cosa especial has dicho que tienes? Es que el otro día me ganaste de ser PvP No me gustó Entonces, vamos a jugar Los 3 mapas Si gano yo, me tienes que pasar una foto Una foto Y si gano yo, ¿qué me vas a pasar? ¿Una foto otra vez? Bueno... ¿Alguna idea? Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con lo que quieres hacer Propónme algo Es que una foto, una foto tuya Si te gano yo otra vez con la suerte del mando Pues es que no me va a rentar que me pases otra foto Pero, aquí está la cosa buena que se me acaba de ocurrir ¿Qué tal que si gano yo? O sea, puedo ganar de los 3 mapas Te puedo ganar 2-1, 3-0 Eh, cualquier cosa, ¿no? Bueno, yo tan fácil no te lo voy a poner, eh Si me ganas tú Yo te prometo pasar un vídeo mío Si gano yo Me vas a pasar un vídeo tuyo Mmm... Bueno, venga Pero también vamos a añadir una cosa entre las rondas O sea, si yo te gano el primer mapa Atento porque esto va a ser lo mejor del vídeo Venga, va, no me dejes con todo el hype Dilo El perdedor de cada mapa va a tener que decirle una frase con mucho Entre comillas No cringe, pero algo parecido Ya que, pues, no nos conocemos tan bien Y como ahora mismo, si nos ponemos a decir aquí Más escutres o de amor o de cualquier cosa Vamos a ponernos súper nerviosos Y yo creo que ese va a ser el mejor castigo Porque, literalmente, lo tienes que decir Pero no lo quieres decir Yo es que soy nacido muy vergonzosa, pero acepto Yo también soy bastante tímido Así que yo creo que ese castigo para los dos Va a ser, literalmente, lo peor Que hemos visto en nuestra vida Así que, no sé Yo voy a darle a listo No tengo ni idea de los mapas que me tiene preparada La male mala Yo lo único que quiero es tu vídeo Pues, te lo tendrás que ganar Este es el primer mapa, ¿no? Ah, amigos, sí, este lo conozco Este lo conozco Este es el primer mapa, chicos Este mapa es el peor, ¿eh? Quieres decir que los demás voy a flipar Vale, pero ¿a cuántas rondas lo hacemos? Porque creo que este mapa es tipo... ¿A cuántas rondas? ¿A las 10 quieres? Venga, vale ¡Vamos! Fuck, fuck, fuck Madre mía, madre mía Chicos, yo ya decía que esta chavala Lo que viera a ser fácil No nos lo voy a poner Mira, yo si te tengo que poner nota Te pongo un 8,5 de 10 ¡Vamos! Te lo prometo que no sé cómo te acabo de ganar Te lo juro Vamos a hacerlo a 5 rondas, ¿vale? Porque a 10 yo creo que va a ser demasiado Te voy a reventar, ¿eh? La oña, te voy a reventar Fuck Que tengo la escalera rotada Y no entiendo por qué O sea, yo no le doy a rotar la escalera 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 Yo no le doy absolutamente para nada ¿Vale? No puede ser que haya fallado esto ¡No puede ser! ¡No, tío! Atravesar el suelo Lo habéis visto todo el mundo Te dije que no iba a ser fácil A ver, fácil no... O sea, no está siendo lo más fácil para mí Pero yo creo que te puedo ganar, ¿eh? Porque ahí has tenido bastante, bastante suelo ¿Vale? Fuck, fuck, fuck Otra vez atravesando Pero, Claudia, que eres de las X-Men Eres la chica que atravesa paredes ¡Aaah! ¡Pero cómo estás aquí! ¡Cómo está aquí! Y encima pensaba que estaba en mi cuadrado Sí, sí, sí Anda, chaval, anda, chaval Eso subimos Y encima es... No, encima es su suelo Encima es su suelo, chicos Encima era su suelo ¡No tengo más! ¡Tengo más! ¡Fuck! 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 No te veo, 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 no te veo ¡No te veo, no te veo! Pero ahora sí que te veo, ¿eh? ¿Estás? ¿Estás ahí? ¿Estás en el cementerio? Me voy a tener que ponerse al final, ¿eh? De verdad, como se ponga a esta chavala en serio Yo te lo juro que yo la voy a palmar, ¿eh? Yo no de 45 años Me has dicho que tienes 16 Y me están llamando aquí, ¡señor! Por decirme vieja, no te está mal Si no hubiese metido yo un trostco No puede ser, no puede ser No te veo mal, no te veo mal ¡Los dos! Intentame meterte una paliza, mamá ¿De qué dices de paliza? ¡Los dos! Claudia, hija de mi vida, es que me has dicho ¡No, es que estoy malísima, estoy malísima! ¡Una puta leche! ¡De vaca! A ver, va, ¿qué tengo que decir? ¿Me puedes decir un tema? O sea, ¿de qué quieres que vaya yo mi frase crinje? Venga, di algo que tenga que ver conmigo Vale, chavales, como en el primer episodio La... Claudia empezó a, entre comillas, a ligar conmigo Vamos a seguirle el rollo A ver cómo reacciono Vale, Claudia, no tengo ya pensado sobre qué tema Y sobre ti lo que pienso Pues cuéntame De nadie seré, solo de ti Hasta que mis huesos se vuelvan cenizas Y mi corazón deje de latir Bro, ¿de verdad piensas eso? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Solo te puedo decir que Cuando te conocí, me dio miedo mirarte Cuando te miré, me dio miedo quererte Y ahora que te quiero ¡Me da miedo perderte! Vale, Claudia, por favor, ponme el siguiente mapa Por favor, por favor Venga, vamos a machacar un rato al niño Sí, 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 sí Señorita, venga, ponme el segundo mapa Que yo en este mapa sí que te quiero reventar Y darte una paniza para que digas Una cosa que te dé entre miedo y un poco de cringe No me lo creo, no me lo creo Claudia, no me fastidies que Me acabo de poner el mapa de Nooketown The Call of Duty ¿Qué es esto? ¿Esto es un juego de armas? Vale, Claudia Madre mía, Claudia Que es que te voy a meter Una paliza Hola La cabeza, la cabeza bien, ¿no, Claudia? ¡Ah! 5 de Ecuador, eh, Claudia Estás, estás más tocada Toma, let's go ¿Qué me pasa a mí? ¡El arma! ¡Mírame! ¡Qué sea! Mira, cuando salto Es a mi personaje con la mano hacia detrás A ver ¿Cómo? ¿Qué es esto? Claudia, ¿dónde estás? Que no te veo Voy a seguir saltando, eh Que me hace mucha gracia esto ¡Ah! Está ahí, está ahí la posición del franco Toma, 32 Claudia, Claudia, Claudia Yo voy a ti, eh Yo no tengo miedo Te lo prometo que yo a ti ¿Miedo? ¿Miedo real? Te tengo un poco, eh ¡Tú! No me lo creo, tío No me lo creo, no Hola, hola Que ahora yo también tengo el bug Ah, tienes el bug también A ver, a ver, a ver Dios, la bugeada Claro, por eso me he quitado las pistolas Tres, dos, uno Empezamos ya otra vez Oye, que yo no me ha quedado eso Yo literalmente tengo una caca de vaca, eh ¿De pistola? ¿Pistola no mata? ¡Ah! Que dice que no mata Pero que me acabas de dar una hostia de mucha vida Toma, sete, digas Tengo aimbot A pico No, a pico Pero que me estás Vamos A una bala, Claudia No sé a dónde están Pero estoy a una bala Tío, una mierda de armas ¿Pero qué mierda de armas? Madre mía La que me acabo de dar Y me la he ¡Ah! 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 No, tío ¡Tacones! Yo tengo la escopeta de esta de cerca Vale, perfecto, perfecto Remontada Remontada, chicos ¡Ay! Tú no puedes porque estás muy lejos ¿Cómo te puedo quitar? ¿Dónde has salido? Quedan muy pocas armas Literalmente Quedan que quedan ¡Guau! ¡Qué suerte acabo de tener! ¡Qué suerte acabo de tener! ¡Chavana! ¡Claudia! Te voy a pasar a pico Adiós ¡Adiós! No, espera, espera un momento ¿Qué pasa? Que te quiero enseñar una cosa A ver Ahí está ¿Quieres hacer una cita conmigo o qué? ¿Te gusta este baile? ¡Bien! Me gusta matarte Madre mía, Claudia Me acabas de enfadar más esto, eh A pico A pico A pico A pico A pico Ya está, para afuera Chavales, creo que quedan cinco armas ¿Ahora vas a sentir lo que he sentido yo? Es que ¿Cómo le voy a matar con esto? ¿Cómo le voy a matar a esta niña? ¡Tanotabu con esto! No se puede matar Es que con esto no es ¿A quién quieres que yo mata esto? Para tu casa No Creo que voy a ganar Presión que yo compre ¡Gan! Presión ¡Tres, dos, uno! ¡El victorioso! ¡Vamos! Procede a decir la frase que te toca Me vas a hacer pasar vergüenza Sí Mira, pero necesito que vengas aquí Es esta flor Si la flor no tiene culpa De haber nacido y crecido en el campo ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto? No la he visto pasar Pues, Claudia Eh... Último mapa Y este mapa Va a determinarlo todo ¿Ves esta mariposa? Sí, la veo ¿Ves que está muy cerca de mí? La veo Como el vídeo que me vas a pasar ¿What? ¡Male, male, male, eh! ¡Male, male, male! Te voy a reventar la cabeza Me voy a poner más fuerte que nunca Porque quiero tu vídeo Que la foto no me gustó, eh La foto no me gustó Al mejor de tres hemos dicho, ¿no? Sí, sí, el que gane tres Ha ganado ¡Vamos! ¡200 en la cabeza! ¡Sí! ¡1-0! Necesito ganar dos rondas más Y ya tengo el vídeo Tú gasta más, gasta más Es que, es que no Es que no sé por qué Me ha acabado ¿Qué es esto? ¡El puto mando! ¿Pero qué no me está funcionando el mando? Mandito, mandito Por la cara Acabo de morir por la cara ¡1-1! 44 en la cabeza 44 en la cabeza ¡Pues tomando 109! Que yo te he metido 30 en la cabeza ¡2-1, Claudia! Última ronda Esta ronda Es la buena para mí ¡Caña! Atravesado Atravesado Atraviesa Claudia Última ronda El que gane Ha ganado Jamás me he puesto tan otagos, chicos No puede ser No puede ser Que ese era mío ¡No! No, no me dices Que esto no me gusta No, no, no Que no te vas a ir No te vas a ir Ya está, ya está Bueno, Claudia Dí adiós Dí adiós Dí adiós A tu vida Y pásame el vídeo ¡Sí, señor! Claudia Quiero el vídeo Arpa, lo tendrás ¡Suscríbete al canal!